Saludos al comenzar la edición de enero 2023 de Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. Bélgica detiene las ventas minoristas de receptores de radio analógicos sin DAP+. Tras la obligación de la Unión Europea en el año 2020 de incluir receptores DAP plus en los coches nuevos, Bélgica decidió detener todas las ventas de receptores de radio analógicos sin DAP plus a partir del 1 de enero de 2023. Las tres comunidades belgas, Flandes, Balonia incluida la comunidad de lengua alemana y Bruselas llegaron a un consenso sobre el asunto en el año 2021. A partir de este 1 de enero los consumidores ya no podrán comprar en una tienda receptores FM o AM sin DAP plus para uso doméstico. La excepción está en el lado francófono del país donde todavía se pueden vender receptores de FM si no incorporan una pantalla. La obligación de incorporar DAP plus para automóviles nuevos y receptores de radio domésticos es un buen paso adelante en la digitalización de nuestro panorama de radio, según comentó Benjamin Dalle, ministro de medios de Flandes. Hemos anunciado la obligación hace bastante tiempo. Estoy convencido de que estamos, como otros países de la Unión Europea, preparados para la digitalización. La obligación hará que la FM sea más una tecnología del pasado. La BBC se prepara para estar solo en línea durante la próxima década. La BBC de Londres se está preparando para cerrar sus transmisiones de radio y televisión tradicionales a medida que se convierte en un servicio solo en línea durante la próxima década, según el director general Tim Davy. Imagínese un mundo en el que solo haya internet, donde la televisión y la radio se apaguen y las opciones sean infinitas, dijo. Un apagado de la transmisión ocurrirá y debería ocurrir con el tiempo y deberíamos estar activos en la planificación para ello. Davy dijo que la BBC estaba comprometida con la transmisión en vivo, pero que los británicos deberían prepararse para el cierre de muchos canales independientes y estaciones de radio para la década del 2030. Con el tiempo, esto significará menos servicios de transmisión lineal y una oferta en línea conjunta más personalizada. Y ahora hablamos del Radio Player. El sistema Radio Player se expande a Grecia. Radio Player, la plataforma de radio internacional que es propiedad y está respaldada por emisores de radio, ha anunciado que su decimoquinto país asociado será Grecia. Las emisores griegas han formado un consorcio para licenciar la plataforma tecnológica Radio Player Worldwide y se lanzará el Día Mundial de la Radio el lunes 13 de febrero de 2023. Inicialmente con especialización en estaciones del área de Atenas, el consorcio planea expandir la oferta de Radio Player Grecia a todos los griegos a lo largo del año 2023. Además de las aplicaciones para las principales plataformas móviles de televisión inteligente y de altavoces inteligentes, las emisores griegas se incluirán en la cartera cada vez mayor integraciones automotrices de Radio Player. Radio Player ya tiene asociaciones tecnológicas con Volkswagen y BMW que representan el 34% del mercado europeo de automóviles y 14 marcas de automóviles individuales. Los metadatos oficiales, es decir la información de la estación, fluyen de las emisoras de cada país asociado a Radio Player, se procesan y almacenan en los sistemas centrales y se comparten bajo licencia con los socios automotrices para mejorar la experiencia de radio. Los 15 países en los que opera Radio Player son Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Irlanda, Austria, Noruega, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Suecia, Francia y Grecia. Radio Player Worldwide, la plataforma global de radio compartida, es una asociación entre UK Radio Player, Reino Unido y los países que han implementado este modelo Radio Player. Fue creado para explorar oportunidades de colaboración tecnológica internacional a través de la radio. ¿Por qué el navegador Tor es más seguro en internet? No hay nada más seguro que el navegador Tor, pero los regímenes autoritarios están reforzando sus habilidades de piratería informática. Este navegador de software abierto se protege con direcciones de internet más largas. Las personas que valoran un alto nivel de protección de privacidad o que dependen de esa protección por razones políticas pueden acceder a sitios web utilizando el navegador Tor sin dejar ningún rastro en la red. Con Tor, el tráfico de internet del usuario se dirige automáticamente a través de varios servidores que garantizan el anonimato con su propia encriptación. Solo entonces se dirige al destino real, el servidor web que se quiere visitar. Este proceso se llama enrutamiento. En realidad, Tor significa The Onion Routing, enrutamiento de cebolla, porque los servidores Tor colocan su encriptación sobre la encriptación de otros servidores, lo que recuerda a las capas de una cebolla. Tor es seguro por diseño. Por esta razón apenas ha habido incidentes de seguridad importantes en perjuicio de los usuarios. Su navegador, que se basa en el conocido navegador Firefox, está continuamente desarrollado y asegurado por el proyecto Tor, un software libre y de código abierto. Y acabamos el espacio con el anuncio de las emisiones de prueba en el sistema digital DRM, Digital Radio Mundial, que está realizando por la onda corta la emisora WMLK de la localidad de Bedell, en Pensilvania, Estados Unidos. Ha sido sintonizada por su habitual frecuencia de 9.275 kHz en los 31 metros, con emisiones de prueba a las 15.50 horas UTC. Seguiremos a la escucha de más emisiones digitales. Hasta aquí el mundo digital en Amigos de Onda Corta en Radio Exterior de España. Más informaciones en adxb.org. Saludos de Paco Rubio en nombre de la Asociación de XBarcelona.